Ahora sí que sí, ha llegado la hora, empieza el Mundial para nosotros, hay que dejar atrás todo lo que ha pasado estos días y si nos sirve para algo, fijaos que además yo creo que va a ser así, es para haber unido aún más al equipo, aún más al grupo y para decir, oye, podemos con esto, es muy complicado, ha sido muy complicado llegar hasta aquí, somos un gran equipo y podemos con todo, no importa todo lo externo, digamos, que pueda haber ocurrido. De verdad pienso que puede haber incluso sido que se lo tomen como una motivación. Tenemos a Portugal delante, no está mal para empezar, y es la oportunidad perfecta para dar un golpe en la mesa de España y decir, aquí estamos, hemos sido campeones del mundo, es verdad, hace ya unos años, pero fijaos que yo creo que se está otra vez recuperando esa fuerza que quizá perdimos y que vimos súper riezmada en el Mundial de Brasil. Ahora es como un equipo renovado y lo veo muy muy potente, tengo, de verdad, tengo mucha esperanza y creo que nos puede ir muy bien. Es verdad que delante tenemos a Portugal, que seguramente jueguen con Cristiano y con Guedes arriba, y ese momento, ese, ¿cómo lo llamo?, ese combate entre Cristiano, Piqué, Ramos, va a ser maravilloso y apasionante, estoy deseando verlo, de verdad. Cristiano es muy bueno, Guedes también, pero oye, tienen delante a la mejor defensa del mundo, para mí. Y me imagino que Hierro jugará con Diego Costa, yo es que creo que a cualquier jugador que ponga lo va a hacer muy bien, o sea, creo que estarán hiper motivados, o sea, es que es el partido perfecto para empezar, fijaos que me parece incluso mejor cuando se empieza así con un equipo potente, más que si nos hubiera tocado con alguno un poco más flojito, porque parece que ya empiezas como relajado, recordad lo que nos ocurrió en Sudáfrica, pero creo que esto es una manera de motivarse, oye, entrenador nuevo, victoria segura, se dice también, así que tengo grandes esperanzas. Me imagino un partido con España con la posesión del balón y Portugal pues esperando quizás los contraataques o cualquier rendija que le dejen. Lo único que temo es que nos quedemos en eso, en posesión y en un juego demasiado horizontal, en lugar de conseguir llevar hasta el final las jugadas y marcar. Espero que España consiga hacer un juego un poquito más vertical, que materialicemos las ocasiones que tengamos y que disfrutemos mucho, mucho. Chao.